María Teresa Encapié, si este fuera un principio de infinito, es la primera exposición dedicada a la práctica de María Teresa Encapié, una artista colombiana que nació en 1954 y murió en el 2008. Soy Claudia Segura Campins, comisaria de exposiciones y colección del MACVA y co-comisaria de la exposición de María Teresa Encapié, si este fuera un principio de infinito. Y yo soy Emiliano Valdés, curador-jefe del Museo de Arte Moderno de Medellín y co-comisario de la exposición de María Teresa Encapié. La exposición abarca 20 años de carrera aproximadamente. Lo que hemos intentado es transmitir las ideas, las preocupaciones y la práctica de esta importante artista de una manera un poco inusual. Lo que nos interesa rescatar, sobre todo en la muestra, es la atención que tenía María Teresa a las acciones cotidianas. De alguna manera fijarse en los elementos o las acciones rutinarias y darles un carácter de ritual sagrado. Podríamos decir que trabaja la performance de larga duración, que fue pionera en este ámbito, pero en realidad ella misma incluso hablaba de la performance como un entrenamiento. Además, la exposición incluye el trabajo de cuatro artistas, a través de los cuales su legado, sus ideas y su práctica se expanden tanto en el momento en el que la produjo como el día de hoy. María Teresa abordó una serie de temas que ahora nos parecen totalmente normales. La idea del feminismo, la búsqueda de una espiritualidad propia, el mindfulness, el estar presente, la ecología, son todas cosas que yo creo que en general compartimos como sociedad, pero que hace 30 años eran totalmente visionarias. Entonces también pensar en los artistas como alguien que se adelanta a su tiempo, que nos permite atisbar el futuro antes de que llegue y una buena razón para prestarles atención. Gracias por ver el video.